La noche de las bibliotecas organizado por el Ministerio de Educación de la provincia que nos invita a todas las bibliotecas escolares, populares, municipales a participar y bueno, nos unimos, hemos estado realizando durante todo el día actividades, no solo ahora por la noche y bueno, estamos cerrando con las chicas que están recorriendo las calles, liberando lecturas. Sí, te cuento cómo es eso. Una jaulita. Es una jaulita, es algo simbólico, tenemos una jaula que dentro tiene señaladores con lecturas y la idea es que cada vez que se abre esa jaula, libera la lectura y también libera los sentimientos, los pensamientos, lo malo que nos pasa. Le valieron de Halloween también, ¿no? Sí, esa es otra de las actividades que se llevó a cabo aquí en la biblioteca desde las 19 con la coordinación de la profe Analia Delgado del Club de Lectura en conjunto con, bueno, con nosotros que estamos acá en la biblioteca, con Elea, con Tere preparamos algunas actividades para abrir el debate justamente sobre Halloween porque es un tema controversial y bueno, se puede trabajar desde la literatura, está asociado con la biblioteca por eso hemos tenido realmente un muy rico debate. Participó el intendente, ¿no? Algunos minutos también. Estuvo, sí, sí, estuvo Eduardo junto a Mónica agradecemos que haya estado aquí, que haya podido también aportar. Es un espacio que está recibiendo mucha gente de ligada a la educación, ¿no? Sí, así es. Ex-lectoras. Sí, 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 sí. Docentes. Docentes, ex-docentes, público en general. También esta semana hemos estado con muchas visitas de niños así que estamos súper contentos. Hemos inaugurado el espacio del Paseo del Escritor Local esta mañana con lecturas compartidas con niños de la Escuela Favaloro que ha sido muy emocionante el poder ver cómo ellos se involucran con la lectura. ¿Qué trabajo están haciendo, Mónica, no? Volver a los libros. Hay gente que tiene que volver a los libros. Hay gente que ya está en los libros. Exactamente. La verdad que esto que vos me decís, yo lo agradezco mucho porque soy una apasionada por todo lo relacionado con la literatura y los libros desde hace 25 años y capaz un poquito más cuando no era docente. Pero es muy lindo sentir que se puede ver y percibir el trabajo que se hace para acercar a la gente a la lectura. Para nosotros es apasionante. Lo vemos día a día. Crece y crece y crece el número de lectores. Comenzamos por las bases que son los más pequeños, pero también llegamos o intentamos llegar a todos. Y lo estamos logrando. Es un camino lento, quizás. En la educación, sobre todas las cosas, los resultados son a futuro. Pero bueno, nosotros estamos... ¿Con el centro de jubilados? Claro que sí. Lo tenemos previsto. En realidad ya hubo un primer encuentro. Pero bueno, nos gustaría poder trabajar con ellos porque sería el grupo etario por fuera de quienes vienen siempre a este espacio con el que nos faltaría trabajar. Con ese tema de los adultos mayores, no solo centro de jubilados, yo diría adultos mayores. Aquellos que quizás no van al centro de jubilados, pero viven en general de esa. Entonces es un desafío para mí y para la biblioteca llegar a esas personas que no están dentro del ámbito del centro de jubilados. Es un desafío que quizás me lleve un tiempo, pero voy a intentar. Lo intento. Estoy tratando. ¿Qué queda de la biblioteca de ahora en más? Bueno, ahora, ya en el mes de noviembre, hacer todos los eventos de cierres de talleres. Tenemos organizado para el día 14 de noviembre el cierre del taller literario junto al taller de canto. Va a ser una fusión literaria, musical, artística, que bueno, va a tener también la invitación para que todos puedan llegarse. Eso es el 14. Eso es el 14. Va a ser a la hora 20. Y ya vamos a estar dándoles toda la información necesaria. Pero también en noviembre van a estar los cierres de todos los talleres educativos, ¿no? Aquí en la biblioteca, con distintas fechas, que ya estamos ahí viendo, porque va a haber mucha actividad a nivel general en el mes de noviembre. ¿La idea es no hacer nada más en diciembre para no... o sí? No, nosotros vamos a seguir haciendo en diciembre, en enero, en febrero, para, bueno, llegar, seguir llegando la gente. ¿En diciembre algo nuevo que no sea una despedida? Digo, ¿las despedidas las quieren centrar en noviembre? En noviembre, que son los cierres de talleres. Y ya en diciembre algo más festivo, que tenga otro tinte. Ya tenemos la confirmación de que Papá Noel va a estar acá, al igual que el año pasado. Eso en el mes de diciembre.